Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante en que celebramos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Esa es una frase importantísima. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es el que lucha contra el mal. ¿Quién nos puede vencer? Después al arcángel Gavar el Gabriel, fuerza de Dios, el que fecunda. Justamente Gavar el que es enviado a fecundar el seno de la Virgen María, el que anuncia el nacimiento del Mesías. Es la fuerza de Dios que nos engendra, que engendra nuestra vida a Jesucristo. Y luego tenemos al arcángel Rafael ante nuestros pecados, nuestras enfermedades. Rafael quiere decir Dios que cura. Justamente Tobías, en el libro de Tobías, enfermo. Con esa situación también ahí le encontramos al Azazel, al diablo, al demonio, al Satanás, que no nos deja en paz. Sin embargo, Dios nos cura del mal. Estos tres arcángeles son las manifestaciones de Dios, es decir, cómo Dios se nos da a conocer, cómo Dios actúa en nuestra vida. Leemos del profeta Daniel, capítulo 7, del 9 al 10. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los sellos. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos hermanos, con esta visión que estamos teniendo con Daniel, se nos está presentando nada más y nada menos que la figura del hombre. Es decir, Dios, hombre. Dios, entonces, que se presenta a nuestra propia realidad. Dios que se encarna. Es el hijo del hombre. Es decir, el aspecto carnal, digamos. El aspecto encarnado de Dios en nuestra historia. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Y cómo se manifiesta? Y a través de estas figuras tan hermosas que nosotros le llamamos los ángeles. Porque ángelos en griego significa enviados. Es decir, es Dios que envía su espíritu, su gracia, para que nosotros podamos reconocer, entender, ver a ese hijo de hombre. Es decir, a Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Y desde ahí, entonces, nosotros podemos cambiar, queridos hermanos. Luchar contra el mal. Mi homo él. Tener la fuerza de engendrar al Cristo, el amor, la vida en nuestra historia. Gamar él, fuerza de Dios. Y sobre todo, sanar, curar las heridas de las personas que están a nuestro lado, de nuestra sociedad, de nuestra política, de nuestra iglesia. Rafael. Pidamos esta gracia hoy especialmente al celebrar a estos arcángeles. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.